Largaron el premio con pasado Trata de hacer la delantera Los tramos iniciales Por el lado exterior de la pista El 6 Estira ventaja sobre el número 1 El 2 Abierto el 5 Más abierto el 9 Por el centro de la pista El 8 Por dentro el 4 Luego viene corriendo el 3 El 7 Los competidores abandonaron Ya lo puesto Y lo viene haciendo La vanguardia el 6 Que enseña el camino Estira cuerpo de ventaja Sobre el número 5 En la tercera ubicación Viene corriendo por el centro De la pista El 9 Por dentro el 1 Abierto el 8 El 8 En tramos de 8 Con el 2 Más atrás Se viene desenvolviendo El competidor número 4 Van a enfrentar ya La señal indicatoria De los 800 metros Siempre con el número 6 En la delantera Seguido por el número 5 El 9 Gana terreno El competidor número 2 Por dentro el 1 Abierto el 8 Este viene precediendo Al competidor número 4 Que lo viene haciendo Abierto en frente Ya la demarcación De los 600 metros Y van a hacer el ingreso Al tiro derecho final Lo hacen en estos instantes Con el número 6 En la delantera Seguido por el 5 Más atrás el 1 Abierto el 2 Más abierto el 9 Por el centro La pista el 8 Y abierto corre El competidor número 4 Enfrenta ya La señal indicatoria De los 400 metros Con el número 6 En la delantera Seguido siempre Por el 5 Tercero viene corriendo El 1 Más atrás el 12 El 9 El 8 El 4 Y el 3 Descuenta ya Los últimos 150 metros De carrera Lo viene haciendo siempre El número 6 En la delantera En su busca Viene avanzando El competidor número 5 Descuenta ya Los últimos 50 metros Para el disco Y se va a imponer El número 6 Clara La ventaja sobre el 5 Tercero el 1 Luego el 9 Por dentro el 2 Más atrás el 3 El 8 El 7 El 4 El 11 Cierra la marcha El 10 Y cruzaron el disco